Hola gente, ¿qué tal? Aquí es S21 nuevo vídeo. Estamos de nuevo en Clash Royale y como les prometí de ayer, vamos a abrirnos hoy el cofre del clan, ¿vale? Ya que la semana pasada lo abrí yo solo, no lo grabé ni nada y primero tengo un par de cosas que decirles, como que ya hay varios huecos, hay 7 huecos libres en el clan para el que quiera meterse. Debajo de ubicación pone código del clan, ahí está, que muchos me dijeron que no sabían dónde lo ponía, pues ahí está, ¿vale? A la punta, bueno, a la punta abajo de donde pone código del clan y eso, la derecha. Bueno, justo de arriba donde pone a abandonar, ¿vale? A ver, el que quiera meterse solo tiene que tener más de 2.000 copas y ser activo, ¿vale? También decirles que no sé por qué siempre me están poniendo la misma oferta, como que acabo de llegar a Arena 10 y llevo en Arena 10 muchísimo tiempo y me pone la del cofre legendario, 1.200 gemas y 100.000 de oro por 9.99. Si alguien sabe el por qué está fijo poniéndome esto, pues que me lo dé en los comentarios si es el por qué, es por qué no me lo he comprado o lo que sea. Y primero que nada, vamos a echarnos una batalla y nos lo abrimos, ¿vale? Para que el vídeo no se quede en dos minutos. Nos echamos una batalla, a ver. Llevo sin jugar de taller, así que solo me metí para abrirme los cofres. Vale, a ver. No me tocó muy buenas con lo que empezar. Vamos a tirar unas arqueras aquí por la derecha. Vale, me tira un mago de fuego, un mago normal, vamos. Los otros ya se rieron de mí porque dije mago de fuego. Vale, si tiene mago de fuego, vamos a esperar que no tenga flecha y vamos a ir con todo por aquí. Vale, tiene arqueras, eso sí tiene. Buah, bueno, bueno. Vale, me acaba de salir mal todo y me va a reventar un poco ahí la torre con el mago, coño. Vale, me vienen dos arqueras. No son gran peligro en realidad. Tiramos aquí los esqueletos para que se entretengan ahí esos duendes. Y las arqueras nada, van a su bola. Vamos a ver si esos esqueletos llegan ni de coña. Está ahí el colen de hielo, pero a ver si se lo cargan al menos. Seguimos nosotros por la izquierda que es la torre que tiene dañada. Vamos a ver ahora con esta jugada. A ver si sale mucho mejor. Vamos allá. Tenemos bola de fuego preparada por si acaso. La lanzamos ya, que se están pegando todos ahí. Y nos cargamos un par de unidades. Bien. Le seguimos tocando la torre ahí. Y le queda una arquera viva, vale. Venga, vamos bien. Tiramos arqueras nosotros por la izquierda y por la derecha aquí para defender. Está a barril de duendes nada más. Y a barril de duendes al final en el minuto me va a reventar. Con la mala suerte que tengo. Vale, ahí me tira el golem. Mierda, llegaba a su torre a tocarme la arquera ahí. Vamos a tirar esto por aquí, a ver. Ahora seguramente me tirará. No, mago, no creo que se haya hasta un mago ahí para eso. Vale, vale, bien. Tiramos atrás un espíritu de hielo. Golem de hielo con montapuerco. Y tenemos la bola de fuego preparada. La lanzamos ahí. Vale, montapuerco. Vamos a ver si pega el último. Perfecto. Tiramos aquí arqueras. Que se carguen ese golem. Y se va una por la derecha, cómo no. Vamos ahí, venga. Me tira un chispita. Vamos ese golem. Me cago en. No pasa nada, eh. Tiramos esto. Vamos a hacer que el chispita ese se vuelva un poco loco aquí. No, al final me tira la torre con la tontería ahí y todo. Vale, el chispita. Vamos a ver ahí. Vamos, dale al golem, dale al golem. No me jodas. Me tira la torre, eh. Justo en el final. Y encima se va a cargar mi golem de hielo. Y mi golem de hielo se lo carga él también, claro. Tiramos ejércitos de esqueletos. Horta de pirros aquí. Ese chispita sí que nos llega ya. En el minuto. Mira que sabía que en el minuto me lo iba a poner difícil, eh. Vale, a ver. Deja que esas arqueras avancen. Tiramos esto. Y nada. Y se vuelve para atrás el espíritu de hielo, eh. Golem de hielo aquí. Bola de fuego que no la voy a pillar las arqueras. Sí, las pillo. Arqueras rápido. Ahora esto. Un poco de esto por aquí. Volvimos locos al chispita. No sabía ni dónde estaba. Venga, vamos allá ahora con el ataque. Vamos allá. Venga, 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 venga. Vale, a las arqueras congeladas. Vamos. No pega más golpes. No pasa nada. Está bastante bien. Tiramos golem de hielo. Ah, vale. Bastante bien jugado ahí. Vale, vamos a empatar al final, eh. Uno. Empatamos. Fin de la partida. Buena partida, tío. Error mío el que me empatara ahí por no frenar al chispita. Pero bueno, fue buena la partida. Una corona al menos. Nos abrimos el cofre gratis antes del cofre de corona. Y voy a llamar a mi novia para que me lo abra. No lo voy a abrir ni yo porque con la mala suerte que tengo me toca toda arena uno, seguro. Vale. Momento. Toma, abrime el cofre este aquí. Venga. ¿Dónde? El cofre del clan, abrir. Saluda ahí o algo. Hola. Vale. 3.150 de oro. Vete apretando mientras yo voy diciendo la carta que toca, vale. Venga, aprieta ahí ahora. 19 espíritus de hielo. Bastante bien que me toquen porque los uso, dale. 62 cañones, vale. A ver si toca una ahí de 300 de lo mismo, vamos. 68 caballeros, vamos mal, eh. Vamos mal. 11 megas birros. 15 torres bombarderas. Buff. 151 descarga que tampoco la uso. 167 torres teslas. Como no te toca ahora por lo menos 3... No, tío, no. Más que sea que te toque ejército de esqueleto. 5 príncipes oscuros, en serio. ¿Qué mierda? Pues nada, gracias. Bueno. Vale, nos abrimos el cofre y miren lo que han tocado ahí. Vaya basura de tropas, tío. La próxima lo abro yo, ¿vale? No, broma, a ver. Pero seguramente que si yo lo hubiese abierto me hubiese tocado hasta peor. Pero bueno, bastante bien para hacer un cofre gratis en sí. Y bueno, espero que os haya gustado el video de hoy. Si es así, reventad el botón de like. Suscribíos para más. Compartidlo con vuestros colegas por ahí también. Y nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chau!